Como parte de las actividades finales de la materia de comprensión y producción de textos de Español II, que se imparte en el tercer semestre de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, Modalidad Presencial, la maestra titular, Juana María Álvarez Vega, organizó la quinta entrega de reconocimientos a mejores trabajos escritos elaborados por los alumnos. En esta entrega se reconocen a reseñas que pueden ser descriptivas o argumentativas, ya sean de películas, de series, novelas, cuentos, otro tipo de trabajos y también artículos de opinión. Estamos reconociendo. Por otra parte, ensayo de corte académico. ¿Por qué este tipo de discurso es el que más se reconoce en esta entrega? Porque durante el segundo semestre, el tercer semestre que concluye ahorita, nuestro trabajo está orientado a la comprensión y a la producción del discurso argumentativo. Los estudiantes que recibieron los reconocimientos de manos del director del Centro de Idiomas Culiacán, doctor Rigoberto Rodríguez García, así como de coordinadores académicos y de carrera, fueron 15 para quienes organizaron y participaron en la pasada celebración del Día de Muertos, que este año llevó por nombre, en tu honor, con amor y gratitud, ofrenda dedicada a nuestros ancestros y queridos difuntos. Mientras que de las categorías a mejores trabajos escritos, se otorgó un total de 22 reconocimientos, nueve de ellos para reseñas, ocho para artículos de opinión y cinco para los mejores ensayos académicos, lo cual refleja el cumplimiento de los objetivos de esta materia. La parte comunicativa de ellos, que está en constante juego en el aula, en la clase, en la calle, con los amigos, todas estas situaciones contextuales importantes en las que ellos se ven involucrados e interactúan cotidianamente, reforzadas con el uso de la lengua, o reforzando el uso de la lengua, son más exitosas en consecuencia en la escuela, ni se diga. Además, ellos se están formando como futuros profesores de idiomas, en este caso del inglés. Entonces, obviamente, los docentes tenemos que escribir, pero para poder escribir tenemos que leer primero. Entonces, estamos trabajando en el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, potenciando las habilidades lingüísticas, que impacta de manera importante en el trabajo de ellos como futuro docente del inglés, porque, a diferencia de nosotros, que son prácticamente cuatro las que trabajamos hablar, leer, escribir, escuchar, ellos suman dos, que es interpretar y traducir. Entonces, con el trabajo que estamos haciendo, también contribuye de manera importante a que ellos desarrollen más esa competencia. Finalmente, Álvarez Vega considera necesario que en todas las unidades académicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa se promuevan este tipo de actividades a fin de generar el buen uso de la lengua materna ante cualquier situación comunicativa. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporta Paninformativo Guas, Cindy Sabina.